la dea está en busca de sofía la hija de teresa quien fue secuestrada landeros le comunica a teresa que no tiene negocios con epifanio pero teresa no cree en sus palabras olet está molesto por la cercanía entre teresa y landeros le hace reclamo pero teresa niega tener algo con él no sabemos que trama landeros pero le no está nada contento con su influencia en teresa y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más vídeos hasta pronto